Frida Sofía pide que ya no le den publicidad cristian estrada y lo llama trepador después de que la semana pasada se diera a conocer que su mamá alejandra guzmán sostiene un romance con su ex novio la joven decidió hablar del tema en una reciente entrevista y confesó que es una situación que le duele mucho como recordaremos el rumor de la relación entre la reina de corazones y cristian se hizo fuerte tras la aparición de una fotografías donde están juntos algo que no sorprendió a Frida ante la publicación de esta extensa entrevista en la revista mexicana tv notas queda la duda de si son verídicas tan es así que la conocida conductora del programa suelta la sopa verónica bastos reveló que la contactó para corroborar la información y fue la misma Frida Sofía quien le confirmó que cada palabra escrita es cierta bastos también fue portavoz de las palabras de la joven influencer quien le agradeció haber puesto en su lugar a cristian estrada en la edición anterior del programa donde no fue concluyente con sus declaraciones con referencia a la relación que sostiene con la hija de Silvia Pinal yo creo que un caballero es aquel que defiende a una mujer yo creo que un caballero es aquel que saca la casta y los pantalones bien puestos para decir no no estoy con esa señora me parece una falta de respeto que digan que estoy con la madre de mi expareja eso es lo que queremos escucharte decir entonces qué es lo que nos das a pensar ojalá esto no sea cierto porque de verdad me parecería muy desagradable que tú tú específicamente estés jugando entre esas dos aguas además le pidió de favor que no continúen dando cabida en los medios a este joven calificándolo de trepador que sólo está haciéndose publicidad colgándose de la fama de la intérprete de míralo mírala añadiendo que se siente humillada y esta situación le duele mucho pero lo que más lamenta es ver cuáles son las prioridades de su mamá finalizó deseando que todo acabe pronto porque realmente lo necesita gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo